Una fuerza mental Astronómica, o sea Soy imparable, tío Puta madre Un guantelete que nos llevamos Un guantelete, buenas, mi guapo Vamos a ver que tal sale el primer día ¿Ya estáis Por Madrid? ¿Ya estáis por ahí? Instalated De hecho, voy a instalar bien por Discord Era espadón Reven, exacto A esto me refiero Por suerte tenemos la nota mental Con la nota mental soy imparable, gente Que de verdad Es tan duro hacer streaming de TFT, tío Te lo juro, tío Sois unos hijos de puta Menudos hijos de puta Set 3 Claro, ahora yo si no voy a set 3 Ese tío ya va a estar diciendo toda la partida Era set 3 Cagaste Y claro, yo después Como me estampe Pensaré Hostia, era set 3, tío Me voy a rayar ¿Sabes? Sirve para top 4 Hacer hiperrol de Yades de coste 1 Mejor acta hiperrol de Es real karma Tarik Y no toques ningún Ya de más Bueno, la La Ashe para hacer Miten de horn Una trinity, ¿no? Me veo haciendo winning Porque quizá un AP crítico Es un poquito pochito Duro venderme esto, ¿no? Pero ¿Hacemos un AP crítico? Es que es muy bueno Este AP crítico Ahora en es real, ¿eh? Vale, tenemos aquí un ganchito Travieso AP crítico ¿Debería ser bueno? No, no Es muy bueno Pero claro Después el AP crítico Te lo comes con patatas, ¿sabes? A ver, para esta ronda No creo que lo necesitemos Después te comes con patatas Un AP crítico, ¿sabes? Y ya tienes que jugar Un carry AP Y hay pocos carries AP Está Oshin y me parece una mierda O sea, es como que ¿Qué carries AP existen en el juego, tío? A Corki no le puedes hacer AP crítico ¿Sabes? O sea, es lo malo de hacerme un AP crítico Que son ítems de mierda, tío Quizás doble guantelete Pero si gasto el doble guantelete Ya me puedo olvidar de Olaf Puto TFT de mierda, tío Le faltan campeones de AP viables, tío O sea, lo que no puede ser es que Aurelion Si no es mago no sirva Y que Oshin Sea la mayor mierda del mundo, tío Downbringers Zoe Es que Zoe no quiere SAP crítico en Zoe Rize está nerf Ya, pero es que es, o sea Si tienes que jugar un Rize, tío Carry Encima tengo una trinidad Es como... Ay, que lo podemos hacer, ¿eh? Si me ayuda a hacer winning Me imagino que debe ser worth it Quizás me lo hago, ¿eh? Por intentar ganar Me voy a tomar por culo Ya veremos qué cojones hacemos Contra ese doble armadura Ese tío tiene poca frontline Yo creo que le ganamos Quizás mejor pillarme la Jinx, ¿no? Por Rebels y tal Después puede sacar un reforjador Sí, bueno Un poco... Un poquito sad, ¿no? A ver Estamos winning Aquí queremos meter O un cuarto Breaser O meter un Swift Shot Por más, un Rebel Me imagino que presubir Tiene sentido, ¿no? Tiene pinta, ¿eh? Que vamos a tener que hacer El AP crítico Estoy loco ¡No! Uf, nivel 5 Creo que no le gano Ni con AP crítico, tío No, no me voy a comprometer No me voy a comprometer Porque no le gano Ni con el AP crítico, creo Ese tío al nivel 5 Me folla Vale, y ahora Quizás entonces No sé si quiero presubir Vale, hemos hecho bien Hemos hecho bien Porque hubiese hecho el AP crítico Y quizás hubiese matado Una unidad más Pero me hago... Es que me hago un ítem tan malo, gente Toniete de guarda por los 7 meses, tío Es un ítem muy pocho, tío Espátula Eso sería God Pero no la voy a oler, ¿no? Oh Vale, pues es G Fucking G Perfecto ¿Veis? Es que es super worth it, tío Super worth it no hacer el AP crítico, tío Super, super worth it Yo con asesinos El AP crítico es medio pocho Me sorprende que me haya dejado la espátula Ah, porque este tío ya tiene una espátula Perfecto Yo con asesinos No lo veo Un poco más Todo eso es Fue Lo veo Lo veo Es que es Un poco de O More old school En el anterior set Ganamos, ¿no? Es real broker Nice No puedo mejorar la mesa, ¿verdad? ¿Qué hace ese pago en gacha ya? Oh, puta Un pégale, es real, ¿eh? Me hubiese molado hacer el asesino, tío Pero, claro, no queremos perder los swift shots ¿Sabes? Mr. Pink A ver, un par de pingueitos sanos Está bien Hay que expresarnos de disconformidad Si no te sale un bulto en el cuello A ver, ¿el plan cuál es? Encontrar un Olaf Ponerle Trinidad Trinidad asesino Y Filo infinito, ¿no? Ni huracán, ni pollas Ese es Snoody Tiene pinta, ¿no? A ver, le llaman Liquid Snoody, ¿sú? Cinco Quizá debe hacer interés No tengo prisa Ay, qué bonito Aveleiro Gracias por el Prime Azgonz Grande, tío Gracias por asumir Que eres un revencito hasta la médula Y que aquí te quedas Mi level up es la Sejuani, ¿no? Ese nos ha fallado duro Ah, qué pena Matar a Lulu hubiese sido God Grande, Azgon Gracias por los nueve meses, tío Olaf está nerf ¿Por qué? No, no Hay que hacer roll, ¿eh? Uff, highroller O new recruit ¿Hay alguien jugando Olaf asesino? Este no parece que vaya a ser Olaf asesino Con highroller me saco el Olaf con la punta, ¿eh? Vale Ponerme escalación dados en el chat Perfecto Vamos a ver Si quiero sacar Olaf Cuando más nivel tengo es a nivel 7 en Diana Perfecto Pues ahora hay que highrollear, ¿no? Tocará highrollear un poquito Nivel 7 en Diana, gente Y si quiero sacar Diana Nivel 7 en Diana también Perfecto O sea, tenemos que subir al 7 en Hitear una Diana Se movió Vamos a pingas Rally, ¿forgoten? Gracias por los nueve meses Let's go Diana con espadón Si la puedo pillar, la pillo Porque quiero el espadón Y así le tiro un dadito ya Y sacamos el Olaf No tengo claro que quería Creo que otra espátula no, la verdad Creo ítemsos Aquí me he perdido Porque claro, quiero filo infinito Y ya tengo ítems perfectos de Olaf Quizá era armadura Era armadura Pero era armadura y punto Porque quiero corazón de hielo Tiene una diana Uf, tiene una diana Con mucha vida Por los guilds Está bien Good lose Snoody me estás jodiendo, eh Tienes dos dianas, tío En el tras Sí, el hand of justice También puedes saber ¿Cómo van los maguitos, tú? O pushean, tú Acero de oro Los mamapingas estos No le mato ni uno ni al Hijo puta Joder Joder Ok, tú ganas, tío Tú ganas No es Snoop Pero ¿cómo no es Snoop? Si ya no es liquid Snoopy Tío, gente, de verdad Sí Es más ciego Que el que no quiere ver Vale Vale, pues eso Tengamos diana Y le tiramos una Espatulita Unos loaded dice ¿No? Suena ir dos Olafs Fuera del pool Espadón, bien Oh my god Muy hard roller No ha sido esto, eh Muy hard roller No ha sido Me pido Me pido caín No quiero caín 3 Menudo aumento de mierda Qué cojones ¿Empezamos el día siendo Super unlukis? Qué guapo Qué guapo esto, tú Salgo más roleando, tú Bueno No tengo ni el lab 2 Qué guapo No, no? No, no No, no 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 he sacado ni Olaf 2 con high rollers Quiero llorar Vale, roleamos por Diana 3 Es que Snoopy tiene 4 laughs, que no es razón para que no salgan las cosas Y este con Aoshimawalsip de Boop, boop, boop Por suerte es un buen Olaf ¿Qué decís, gente? ¿Roleamos o subo de nivel? Subir de nivel me puede dar más valor de esta en United, pero ya ves tú Estamos a 3 dianas No está mental, tienes razón Pero no lo tengo claro, no sé qué hacer Quiero un corazón de hielo en Diana, la verdad A ver, Filo Infinito en Diana también sería buena Desde luego Filo Infinito en Diana, más si la voy a sacar al 3 Siempre es bueno, 100% La cosa es Quedándome 2 dianas, puedo sacar Diana 3 Sin necesidad de rolear, ¿no? ¿No creéis? Este hay que ponerse a la derecha Esta es a la izquierda Esta es a la derecha Esta es a la izquierda Esta es a la derecha Es que one-shotean todo Qué barbaridad, tío O sea, lo que tocan Lo mata, tío El puto Olaf Este Olaf parece un Olaf 3, tío ¿Cómo puedo tener más valor de esta en United? No puedo, ¿no? O sea, si subo de nivel Es meter una legendaria útil Y ya, meterte un bardito por aquí Un bardito por allá Este está muy encerrado Putos downbringers Bueno, el Olaf se puede bajar las vidas que tengan A ver ese Yone y ese Nunu, tío Si no os dan problemas Porque se curan mucho, tío O sea, tienen 3 vidas cada uno, tío Ahora el Yone parece que se muere Pero no, se cura Ahora parece que se muere Pero no, se cura Y ahora se muere de verdad Pero claro, ahora esto Con un Nunu, con un Warlock A ver, esto sería Filo infinito Y titánica Sin corazón de hielo Haría filo infinito Titánica Y un Céfiro A ver, no está mal Son buenos ítems para Dianita Son buenos ítems Desde luego Y un Trap Cloud Puedo rolear por un corazón de hielo La verdad Puedo reforjar incluso Está bien Y puedo reforjar Vale Vale Entonces Esto es Filo infinito Titánica Y el Céfiro Entonces quizá puedo reforjar La MR, ¿no? A ver si sale algo mejor Va que el Céfiro ya me gusta, tío Nada, es que me gustan los ítems Si yo no quiero reforjar Ya me gusta, tío El Trap Cloud Pero bueno, es que tampoco está mal Tampoco está mal El Trap Cloud Estoy yendo por Dianita Y de estos tres A ver Se ve bastante bueno Que Snoody se muriese La verdad No tiene pinta, ¿no? Última está a cero de oro Él está a full pushing Él sí que tiene un corazón de hielo Voy a subir al 8 ahora Qué feo es A ver, cabrones A lo del TFT Es que tiene seis laps Y seis Dianas, tío Está yendo a lo mismo que yo Estoy emocionado No hay por hecho que se habrán movido, ¿no? No, Olaf Bueno, sabe Si vas a hacer eso, Olaf Estás lo que quieras Tengo cinco asesinos Yo lo sé, pero ¿qué hago? Me entro el sexto Me imagino que debe ser mejor que cuatro Bruisers, ¿no? Mejor que Whispers Es Nudie y está un Olaf Es que esto tiene que ser mejor Tengo que meter el bardo, tío No te gana el Nunu tan pronto No creo que sea muy bueno Puto Nunu 3 Yo con Loaded Dice Y no saco Nunu 3, tío Se me gana Hostia Tiene Olaf 3, tío Olaf 3 asesino ¿De dónde ha sacado ese asesino? Madre Olaf 3 asesino con 6 kills La putada es que hago Silas El Silas se va afuera, ¿entonces? Fuck Whispers Claro, él ha roleado y tú no Ah, no, yo no he roleado 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 No he dado tiempo a posicionarme bien, seguro Pero bueno, está Estamos Una diara No está mental Es que literalmente tiro 3 loaded dice Que equivaldrían a rolear 70 de oro Roleo 40-50 de oro Estos de alto de alto y tú no Este me decía Chúpame la polla Te quedan 20 de oro Con esos 20 de oro Si te amas Adaptais 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 Tío, y mira que se lo he levantado Pero da igual No one cares, tío WMR Es que contra el off 3 no voy a poder hacer mucho Quizás incluso mejor no levantarle y pegarle Es que entonces si no le levanto Me va a pegar un poquito Es que yo tengo un aumento menos Pensadlo Nice game Doble MR A ver A ver Hay un tío de magos Ajá No, no Nice Eso es un yasuo Shit Pensaba que era un yone Si era un yone estaba controlado Vale, se ha muerto Snoody Let's fucking go Ahora me salen no laughs No, su puta madre Creo que Creo que ni quiero esto Es Diana Lo único que quiero La puta que me parió Estaba claro, tío Hay que confiar en que a este le ganamos igual Hay que confiar en ganarle O sea, si me toca contra el doctor que acabo de perder Si que roleo 100% Me toca contra el clon ¿Pero qué pasa? Me han follado, tío Dime que uno de los dos se muere más Vale, top 2 está bien Get the fuck out, tío Get the fuck out Con Olaf y Diana 2 Top 2 Y un aumento menos Porque el high roller ha sido un aumento menos Give me my yellow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!